Gracias. Bueno, pues entonces os voy a contar un poquito qué hacemos en Bicode, cómo lo hacemos, quiénes somos y por último, pues esa pequeña sorpresa que está anunciada. Entonces, lo primero que intentamos hacer en Bicode es que no hay que copiar y pegar, ¿vale? Y cuando digo copiar y pegar es que no te has que coger un archivo de un proyecto, dos, tres, cuatro archivos, copiarlos y pegártelos en otro proyecto, ¿vale? Eso también es copiar y pegar y además es una pesadilla y tampoco estoy hablando de empaquetar, no estoy hablando de hacerte una librería, de coger las cositas, empaquetarlas y subirlas a un repo, ¿vale? Estamos hablando de otra cosa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de un usuario cualquiera, un tal Turing, coge Bicode y pone un comando, pues muy sencillo, ¿no? Y con este comando se le crea una carpeta, en esas carpetas él solo tiene que poner sus archivos, sus archivos de código, ¿vale? Por ejemplo, hace un Hello World con estos tres archivos y los pone en esa carpetita, ¿vale? Le da otro simple comando que es oye, cpp run, ejecuta esto y Bicode automáticamente se encarga de compilarlo, ¿vale? Todo y ejecutarlo sin necesidad de configurar ningún proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es analizamos los ficheros, los parseamos, vemos qué includes tiene y, por ejemplo, detectamos que ese tiene un include al otro archivo, ¿vale? También detectamos que ese hello.h está implementado en ese hello.cpp y, por tanto, también está conectado. Y en base a eso es obvio deducir que este usuario lo que quiere hacer, quiere crear un ejecutable que tiene esos ficheros como código fuente. Entonces, generamos también este archivo automáticamente, eso, te crea el proyecto también automáticamente, te lo compila y te lo ejecuta. Es muy cómodo para trabajar y para estar trabajando. Pero lo importante no es que lo automaticemos la construcción del proyecto a partir del código fuente, que está muy bien, es muy cómodo. Lo realmente interesante es que Turing puede hacer BPUBLIC y lo que hace es, esos tres ficheros, ese grafo de esos tres ficheros se sube a los servidores de Bicode, ¿vale? Y se mantiene esa estructura, la meta de información que conecta a los ficheros, se mantiene como un grafo, ¿vale? Como una red, como internet, con hiperenlaces, pero de código fuente. Y todo esto lo hace sin tener que hacer absolutamente nada más. No tiene que poner un fichero de configuración, no tiene que hacer una librería, nada. Él solo sube sus ficheros, tal cual los ha procesado en su máquina, suben para arriba, ¿vale? Una sola línea. Entonces, esto lo que permite es a otro usuario cualquiera, por ejemplo, un tal Dijkstra, que quiere, no sé, un nombre cualquiera de los comunes que utilizamos en presentaciones, quiere utilizar el trabajo de Turing. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Pues muy sencillo, hace otra vez, hace un Bnew y en este caso se va a crear una aplicación de chat. Bueno, la llama chat. Se le crea su carpetita y él en su carpeta pone también dos archivos de código. Y en uno de esos archivos solo pone el include, que estamos acostumbrados, y este se pone el include a Turing, hello, hello.h. Le da a cpp run y automáticamente la funcionalidad que está ahí implementada es que llama dos veces a la función hello, y por tanto aparece dos veces el hello, y le ha funcionado todo. ¿Qué es lo que ha hecho Bicode? Ha hecho lo mismo que antes, ha analizado las dependencias internas. Y cuando se ha encontrado un include que no estaba dentro, se lo ha ido a buscar arriba, al servidor. ¿Qué ha pasado? Lo ha buscado el servidor, ha encontrado los archivos que él necesita, no todos, no se los trabaja a todos, se bajan solo los archivos que están conectados. En este caso, el hello.h y el hello.cpp se los baja la máquina del usuario. Esto es importante porque siempre se desarrolla la máquina del usuario. Yo en concreto no me gustan demasiado los editores online, los compiladores online y demás. Pues creo que a la mayoría nos gusta desarrollar en local, debugar en local. Se baja a la máquina del usuario los ficheros que él necesita y los conecta. Los conecta y en este caso también es muy fácil deducir. No es tan fácil, lo hace Bicode, pero lo hace automáticamente, es muy fácil para el usuario. Deduce que eso es una librería, se genera una librería solo con esos archivos. Repito, no todos, porque en este caso si le hubiera metido el main.cpp daría un error delincado. Entonces son los que él necesita, deduce que tiene esa librería, un ejecutable que linka con esa librería y ya el usuario Dijkstra lo tiene funcionando. Y lo bueno, lo bonito de esto es que genera un círculo virtuoso, porque Dijkstra puede coger y a su vez decir, venga, hago un bpublish, hago un bpublish y su código sube a la nube, sube a la nube y permanece conectado al código que él había utilizado, al concreto a la aplicación esa hello del usuario Turing. Entonces llega un tercer usuario, en este caso un tal Mark haciendo una tal aplicación con ese nombre raro, y a su vez él hace esa aplicación, hace un bnew y pone un include a Dijkstra, a Dijkstra la aplicación de chat. Eso a su vez calcula lo que llamamos nosotros el cierre transitivo, el conjunto de picheros conectados en ese grafo, se los baja a la aplicación en este caso de Mark y las compila y las introduce en su proyecto y ya automáticamente Mark tiene esa funcionalidad. Entonces, utilizar cosas es muy fácil, publicar tu código para reutilizarlo en un proyecto más tarde también es muy fácil. ¿Qué pasa si Turing dice, ah, vale, perfecto, yo había hecho aquí mi HelloBee, fenomenal, pero bueno, ahora lo quiero modificar. Digo, oye, esto de Bcode mola mucho. Voy a modificar el mensaje en hello.cpp y ahora voy a poner b-rocks. Lo modifica, lo prueba en local, le funciona y decide publicarlo. Pues Bcode no es un control de versiones, para decir que es un control de versiones se utiliza git, obviamente. Pero sí que de alguna forma analiza el tracking, o sea, sabe las modificaciones que hay entre diferentes versiones del código que se ha subido. Y nosotros arriba lo sabemos, sabemos lo que ha cambiado, tenemos esos dos grafos y sabemos lo que ha cambiado entre la versión 0 de ese código y la versión 1. De otra forma que el usuario de Dijkstra, si quiere actualizar no su código base, sino la dependencia de quien depende, también es un único comando, hace b-find-updates y automáticamente la funcionalidad que ha subido Turing, que ha corregido la nueva versión, se le baja su proyecto, se actualiza y ya tiene la funcionalidad integrada muy fácil en su código. Y lo bonito de este flujo de trabajo es que además siempre se puede colaborar directamente. ¿Por qué? Porque el código que tenemos de otros usuarios, del que dependemos, realmente nos hemos bajado el código fuente en nuestra máquina y lo hemos compilado en nuestra máquina. Entonces, si hay alguna modificación, alguna cosa que queramos hacer, solo tengo que hacer el open. En este caso, Dijkstra hace un b-open-turing-hello, modifica el contenido y a su vez lo publica. Es equivalente a una rama de Git. Pero lo puedes hacer en tu mismo flujo de trabajo, no tienes que hacer, es decir, si estás trabajando con un gestor de paquetes, no tienes que ir a GitHub a buscar el repo y hacer un pull request sobre el repo, sino que haces directamente sobre la misma herramienta. La colaboración, la gestión de dependencias y el versionado de esas dependencias se hace todo en la misma herramienta. Todo esto es con una consola, en una línea de comandos, que se teclan unos comandos. Lo que no quita es que también tengamos una web. Tenemos una web en la que cuando tú publicas el código a Bicode, lo puedes ver, lo puedes navegar, puedes navegar el código de otros usuarios, a ver si te interesa, si lo quieres utilizar o no. Y en esa web puedes ver tus versiones, cómo han cambiado, puedes ver divs. ¿Cómo lo hacemos? Esto voy a hablar ahora un poquito de la tecnología que tenemos en Bicode. Lo primero es que nuestro codebase está en Python 100%. Inicialmente, en Semana Santa, el año pasado, lo teníamos en Java. Muchos ficheros de código y muchísimos miles de líneas de ficheros de código y decidimos tirarlos a la basura y empezar desde cero en Python. De las decisiones más acertadas que hemos hecho en nuestra vida tecnológica. Trabajamos muchísimo más rápido, a lo mejor desarrollamos tres o cuatro veces más rápido los desarrolladores. En memoria ocupamos muchísimo menos. Los test corren en una fracción del tiempo. Ahora tenemos diez veces más de los que teníamos. Y ahora empiezan a tardar lo mismo que tardaban cuando migramos el proyecto. Al final son todo ventajas. Luego, como buena startup, sí que es verdad que utilizamos muchos de los servicios típicos de línea startup, es decir, para ir rápido, las cosas fuera. Utilizamos Heroku, utilizamos los addons de Heroku para la base de datos, para MongoDB, para Redis, ¿de acuerdo? Utilizamos también Django para la web. Y nuestra aplicación más o menos es que tenemos, en el lado del servidor, tenemos nuestro backend, que sirve una red Stapi, y nuestros clientes, los clientes que la aplicación que instalamos en la máquina del usuario, se conecta al servidor por esa restapi. Entonces, nuestro caso de uso principal de Bicode no es acceder por la web, es acceder con una consola como la de Git. Luego también tenemos la web, que se conecta también al backend, y luego a la derecha tenemos un poco todas nuestras herramientas que utilizamos para el desarrollo del día a día. En ese sentido, si hay aquí estudiantes y demás, las mejores cosas que podéis hacer que no están en vuestro currículum académico es precisamente estas herramientas, un poco de formación, de eso, de control de versiones, de herramientas de desarrollo un poco profesional, porque al final del día a día es lo que se utiliza de verdad. En el servidor, lo que tenemos es más o menos esto, tenemos la mayoría de nuestra base de datos es un Mongo, por razones casi obvias, no voy a hacer un este de Mongo, pero bueno, es bastante sencillo de utilizar, hay addons disponibles, se supone que escala razonablemente bien, es muy rápido, para nuestro caso de uso era muy bueno, utilizamos la típica capa de Memcaché para almacenar datos y no recomputar todo el rato, un Redis para ir almacenando todas las peticiones y luego calcular las estadísticas, y luego la parte de website, pues también, corre también sobre Roku, y en este caso es un Django, que al final también se conecta, vía el server se conecta también a la base de datos de MongoDB, y luego tiene una base de datos, la base de datos de usuarios típica, ese es un postplay. En el servidor lo que está implementado a día de hoy es más o menos la parte de la inteligencia de gestión de compatibilidad, ¿qué pasa cuando dos versiones de dos librerías diferentes, por ejemplo, el chat y el bot, dependen de dos versiones de una librería común? ¿Qué pasa? ¿Tú puedes depender de esa librería de chat y de ese bot, por ejemplo, ¿puedes depender simultáneamente? Sí, no. Esto al final es un cálculo, el típico cálculo del algoritmo combinatorio, ir probando combinaciones a ver cuál es la mejor que te funciona para tu proyecto, es decir, no es cierto que para un otro proyecto la última versión sea siempre la mejor, si tú dependes de diez librerías, típicamente no te puedes quedar con la última versión de las diez librerías, porque entre ellas aguas arriba va a haber alguna compatibilidad de librerías que te valía, entonces ese proceso que otros gestores de paquetes no hacen o hacen casi a mano, por ejemplo, un Maven, lo que hace es que al final se queda con la última versión que se encuentre en el árbol, ¿vale? Nosotros no, nosotros sabemos aguas arriba dónde hay colisión, si hay colisión o no, y te calculamos un conjunto de versiones, ¿vale? que para ti te garanticen que tu código va a funcionar, ¿de acuerdo? Y esto al final es un algoritmo combinatorio, que es un poco donde está la mayor parte de la chicha de la inteligencia de Bicode, ¿vale? que es ir probando para diferentes opciones, tú pones un include a un cierto archivo, pero ese archivo puede tener varias versiones, ¿vale? y cada una de esas versiones depende de otros archivos diferentes, ¿vale? entonces para cada una de esas posibles versiones que tú puedes depender, se trata de ir analizando las combinaciones, ¿vale? y eso es el problema de combinatorio que consigue que tu solución sea conjuntamente compatible, ¿vale? Luego en el lado del cliente es donde se produce un poco la batalla del día a día, es decir, que el usuario que está trabajando no quiere estar continuamente al servidor para procesar, las cosas, porque ya hemos visto que no funciona, entonces todo lo que sea el análisis de código, la integración con las herramientas, tenemos una base de datos con ese culite, ¿de acuerdo? para cachear y no estar castigando al servidor todo el rato, ¿vale? y luego tenemos, en el lado de la derecha tenemos toda la interacción con las herramientas de terceros, compiladores, editores y demás, que algunos de los nosotros integramos, sincronizamos, generamos proyectos para ella, y luego el cliente se comunica por una red SAPI al servidor que hemos visto antes. Una de las cosas que para nosotros ha sido al final bastante trabajo y una de las cosas que es compleja, y vale, fantástico, trabajamos en Python, ¿vale? muy bueno, desarrollamos muy rápido, fenomenal, pero al final hay que liberar un producto, y ese producto es una herramienta binaria que el usuario se tiene que instalar en sus máquinas, ¿vale? y aquí ello tiene que funcionar en este caso en Windows, Linux y Mac, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos para que esto al final sea un autoinstalable, un paquete de, pues lo primero, de Python utilizamos Cytone, ¿vale? para sintonizar, convertirlo más o menos a código C, luego utilizamos los compiladores correspondientes para cada sistema operativo, para compilarlos y generar extensiones binarias de Python, ¿vale? o Pdes o SEO en Linux, luego utilizamos un empaquetador de Python, que se llama Pinstaller, para crear un ejecutable, de alguna forma, de la aplicación, después cogemos y para generar un autoinstalable, pues utilizamos InnoSetup en Windows, ¿vale? el package en Mac y paquetes dev en Linux, y por último, el resultado final lo subimos a Amazon, y de ahí desde donde lo podéis bajar desde la página web, ¿vale? Todo este proyecto, o sea, todo este trabajo lo tenemos automatizado, afortunadamente en Python, es decir, le das a una tecla y dice, venga, generar estas aplicaciones, y de hecho lo hace nuestro Buildbot automáticamente, nosotros sí seguimos el flujo de trabajo, el GitFlow, un poco adaptado, pero al fin y al cabo es un GitFlow, y lo único es que no podemos hacer como las startups, o incluso GitHub, que esta mañana han dicho que deployan, 120 veces al día, ¿vale? porque tenemos una herramienta del lado del cliente que evoluciona igual de rápido que el servidor, entonces claro, no se puede hacer deploy en el lado del cliente, eso es lo que es bastante complicado, nuestros releases son cada semana, ahora más o menos, porque al final generar las aplicaciones binarias, y hasta el cliente se las instala, pues sí que hay unos tiempos que son muy importantes, al final pues tenemos afortunadamente un Buildbot que corre en Amazon, con esclavos en los diferentes sistemas, en Windows, en Linux, y bueno, en Mac no, porque en Amazon no puedes tener máquinas Mac, entonces la máquina Mac está en casa, en la oficina, y de hecho, y también tenemos una Raspberry, con un Buildbot, que también corre el sistema en una Raspberry, ¿vale? y también tenemos unos servidores, tenemos una réplica exacta de lo que tenemos en producción, lo tenemos también en staging y en development, que tenemos para hacer pruebas nosotros, y es una réplica tal cual que tenemos para trabajar. Ahora os voy a contar dos pinzas de quién somos, quiénes hacemos esto, bueno, somos una empresa que llevemos ya como dos años trabajando, tenemos la suerte de contar con un Venture Capital Internacional, dos Venture Capital Internacionales, que nos apoyan y con lo cual podemos tener el mejor equipo técnico posible, ¿vale? con gente viniendo de las mejores empresas. De hecho, hace unos meses, ganamos el premio IBM SmartCamp de España, como la mejor startup tecnológica, en España 2013, ¿vale? y bueno, hasta aquí un poco la presentación de Bicode, ahora es un poco, aquí es donde entráis vosotros, os voy a contar la pesta pequeña sorpresa que teníamos preparada, ¿vale? que está relacionada, como habíamos ido titulando, con Arduino y Raspberry, a que molaría muchísimo, estar trabajando con Arduino, y decir, vale, oye, yo quiero el PID, por ejemplo, que se ha implementado este señor, ¿qué hay que hacer ahora en un proyecto de Arduino? pues muy fácil, se pone en un include al PID.h de ese señor, y ya está, ya lo tienes integrado en tu proyecto de Arduino, ¿de acuerdo? y cualquier cosa que tú hagas en Arduino, también lo puedes publicar, y en cualquier otro proyecto que tú tengas de Arduino, que cualquier otro colega tenga en Arduino, ¿vale? vas a poder hacer lo mismo, sin tener que andar descargando, subiendo las cosas, pasándolo por un email, por un zip, o lo que sea, es decir, se comparte el código de Arduino de forma totalmente transparente. Y bueno, pues al final, como la mejor forma de aprender cosas, es con motivación, y nosotros tenemos experiencia en esto de los concursos, de hecho, somos los fundadores del concurso Cybertech, desde hace más de 10 años, en la Politécnica de Madrid, con el Robotaurus, es decir, esto sería bastante mediático, y han pasado miles de alumnos por este concurso, una experiencia muy interesante, y hemos decidido hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a lanzar un concurso, en el que el tópico es, vale, hay que hacer un proyecto, un proyecto con una cierta carga software, en Arduino, o Raspberry, o Raspberry, o si se quieren utilizar los dos sistemas, perfecto, incluso aplicaciones de escritorio, que se conecten con Arduino y Raspberry, la temática es libre, el tiempo es un mes, nada más, es un espacio limitado, ahora es bueno, también no hay exámenes, ¿vale? Es un buen momento para hacer estas cosas, y el registro empieza hoy, ¿vale? Hasta ahora, el concurso era privado, no lo sabe nadie, ¿vale? Sois los primeros en conocer este concurso. Tenemos la suerte de contar con el mejor jurado, ¿vale? Tenemos gente de Google en el jurado, gente de Dimotics, gente de Toon Valley, aquí está Carmen en concreto, muchas gracias, por presentar a este jurado, ¿vale? Gente de EQ, ¿vale? Y gente de Brico Geek, que también es una tienda de estas, si conocéis a Arduino Raspberry, seguro que la conocéis, porque es una referencia también, ¿vale? Y aquí está una cosa interesante, el primer premio son 1.000 euros, ¿vale? Que no está mal, más unos kits de Brico Geek y de Dimotics, ¿vale? Que también van con premios, el segundo premio 500 euros, y el tercer premio 300 euros, todos ellos van también con kits de Arduino, y proporcionados por Brico Geek. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es obviamente, queremos que participéis en este concurso, no es un concurso para vosotros, ¿de acuerdo? Pero realmente Bicode no acaba aquí, ¿vale? Ahora mismo tenemos el soporte para C y C++, aplicaciones de escritorio, tenemos soporte para Arduino, y para Raspberry, y trabajar también en C y C++, ¿vale? Pero en el camino, estamos ya trabajando, tenemos soporte experimental para Python, para Node, cosillas de Java, incluso algo de Fortran, ¿vale? Y son cosas que vamos a ir liberando en los próximos meses, es decir, la idea es que se pueda compartir código exactamente igual. Si estás en un Arduino, que estás trabajando en Python, que si estás trabajando en Node, y tú siempre haces, venga, tú trabajas, y haces VPUBLISH, y tu código va arriba, haces un VFIND, y el código que tú necesites, de los INCLUDES, o los IMPORTS que hayas puesto, el código se te baja, siempre igual en cualquier sistema y plataforma. Una cosa muy interesante que tenemos, es que nosotros somos los primeros, en el mundo, que tenemos la contabilidad real de uso de código, no solo el número de descargas, no solo el número de FORKS, tenemos un grafo, ¿vale? de relaciones entre ficheros de código, es decir, tenemos el equivalente a los hiperenlaces de la web, y eso nos permite hacer lo mismo que PageRank, es decir, podemos mirar la calidad del código, en base a los enlaces que llegan a un cierto fichero, ¿vale? y esto es un indicador de calidad, muy superior a lo existente a día de hoy, ¿vale? Y esto por ejemplo, nos permite una de las cosas, que es de los grandes compromisos de Bcode, ¿vale? Todo el mundo habla de open source, open source, y fenomenal, y no sé qué, pero Bcode es la primera empresa, en el mundo, ¿vale? que va a retribuir directamente al open source, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque tenemos esa contabilidad, tenemos un modelo, el que es igual que el de GitHub, el que trabaje con open source, ¿vale? Siempre va a ser toda la funcionalidad de Bcode gratuita, para siempre, exactamente igual que GitHub, ¿vale? Y el que quiera tener que su código sea privado, ¿vale? Que serán los ingresos de Bcode, esos son los que pagarán, ¿vale? Pues de ese dinero nosotros lo vamos a coger y lo vamos a devolver a la comunidad de open source, ¿vale? Pero ¿cómo se devuelve? Ahí está la clave, que no se puede devolver a todos por igual, porque no sería justo, ¿vale? Y no se puede devolver por cantidad de código, porque yo me pondría a poner ahí líneas chorra de código, ¿vale? Y cobraría igual que otro, entonces eso no tiene sentido, lo que tiene sentido es, ¿vale? Si a ti te están utilizando y te están utilizando de verdad, tú ganas dinero, es el mismo modelo de AdWords, si tú tienes una página web muy visitada, ganas dinero, y si no está visitada, no ganas dinero, exactamente lo mismo. Entonces nosotros somos la primera empresa en el mundo que pueda soportar este modelo, ¿vale? Entonces todo el código que a día de hoy, en el día del concurso, ¿vale? Subáis, podéis ganar el concurso, pero es que también el día de mañana, ¿vale? Podéis recibir ingresos automáticamente por ese código que tengáis ahí, ¿vale? Es un compromiso que tenemos con la comunidad de Open Source, ¿vale? Y bueno, si alguien conoce algo similar que lo diga, pero a día de hoy pues no existe. Y nada, esta es mi presentación, simplemente animaros que os apuntéis a este concurso, cualquier información que queráis, pues ahí tenéis, ¿vale? Tenéis nuestro Twitter, o nos preguntáis, estaremos por aquí hoy y mañana, o sea que queda a vuestra disposición, ¿vale? Nada, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, dime. ¿Descubrir? ¿Me veis? Ahora sí. Sí. Bueno, preguntaba si, bueno, a ver, espera, reinicio. Vale. Hay mucho código en la nube, ¿no? Que los contribuyentes van añadiendo a mí y me gustaría saber cómo pueden acceder a ver qué código ya está hecho o qué podría serme útil, porque obviamente no voy a ver todas las listas y no sé si hay algún tipo de documentación, algún tipo de... aparte de nuestra documentación que ahora mismo tenemos documentadas algunas cosas de las que están subidas, ¿vale? Para tutores y demás, Bicode tiene un pequeño buscador, entonces hay una caja en la que pones, por ejemplo, pones PID y si hay alguien que ha hecho algo de código con PID te debería salir, obviamente. También es cierto que nuestro modelo de negocio principal no es la búsqueda de código, en ese sentido, de alguna forma, delegaremos en Google que eso lo hace muy bien para que el día de mañana tú lo puedas buscar en Google directamente la funcionalidad que tú quieras y te salga, igual que te sale el enlace a Stack Overflow o te sale el enlace a GitHub, pues que te salga el enlace a Bicode, obviamente. Pero a día de hoy tienes un buscador en Bicode que puedes ponerlo, no es infalible, pero es un primer punto. Luego de cara al concurso tenéis las bases online, ¿vale? De cara al concurso os le deis las reglas, es el hecho de que te copien tu código, al final, el hecho de que utilicen tu código da puntos, entonces lo mejor que podéis hacer vosotros es que utilicen vuestro código, es decir, que hagas algo para tu proyecto y si alguien de otro equipo lo utiliza, ganas puntos, ¿vale? Entonces en ese sentido lo podéis hasta anunciar en el foro, tenemos una etiqueta del concurso y ahí podéis entrar, oye mira, tengo hecho un fiche de código con un PID y no sé qué al que le interese, fenomenal, ¿de acuerdo? Entonces podéis utilizar ese mecanismo incluso para promocionar vuestro código también, ¿vale? Y una pregunta más, ¿qué lenguajes soportáis? Ahora mismo estamos muy centrados en CIC++, ¿de acuerdo? Entonces la parte de Raspberry que se haga tiene que ser en CIC++, ¿vale? Si os bajáis Bcode y hacéis un Bhelp, ¿vale? Veréis que aparece Python como experimental, Node como experimental, hay unos cuantos features que aparecen como experimentales, podéis probarlo, pero ahí sí que hay riesgo de perder archivos, hay unos ciertos riesgos, en concreto Node, por ejemplo, no va mal del todo, yo diría que más maduro está, ¿de acuerdo? Pero de entrada se dice más más, sí. Dos preguntas sobre el control de versión, que es lo que me ha interesado más de tu sistema. Primera cosa, ¿cómo manejáis las dependencias que van a ser dependencias del sistema del usuario? Por ejemplo, LiveUSB, que existe para Linux, pero que no existe para Windows, este tipo de cosas. Segunda pregunta, a la vez, has dicho que hay un algoritmo que prueba todas las versiones de cada dependencia, pero ¿cómo podéis evaluar que una versión es mejor que la otra? ¿Un sistema de prueba integrada o...? Vale, vale. Perfecto. Pues a la primera pregunta, la respuesta es que tú puedes hacer código multiplataforma o no multiplataforma. Si tú pones un código que es solo de una plataforma de Linux, le pones un LiveUSB, ¿de acuerdo? Y además, ese código, cuando lo utilice otra persona, va a tener que tener LiveUSB y si no lo tiene instalado, pues la compilación le fallará. Eso nosotros no lo comprobamos. ¿Vale? En el otro caso, ¿vale? Es el... Perdón, la segunda pregunta era que... Ah, sí, perdón. Nosotros no controlamos la calidad. ¿De acuerdo? Nosotros no chequeamos que eso funciona. Nosotros chequeamos que no se rompe ningún contrato ni ninguna interfaz del código que ha desarrollado. Es decir, si un usuario depende de una librería, de una cierta versión, ¿vale? Eso es siempre determinista. Siempre que utilices esta versión de este usuario, vas a utilizar ese código a vos arriba. ¿Vale? Con lo cual, este cuando desarrolló y testeó y publicó, ¿vale? Ese setup es inmutable. ¿De acuerdo? Y para otro usuario, con otra versión, lo mismo. Eso es inmutable siempre. Entonces, nosotros lo que hacemos, no buscamos algo que funcione. Buscamos algo que garantice que no ha habido modificaciones, ¿de acuerdo? Que a alguien que dependiera de la versión 0, no le cambias el mismo fichero de la versión 1. Porque no la ha testado con la versión 1. La ha testado con la versión 0. Entonces tú buscas entre las versiones de ese tío la solución que sea conjuntamente compatible, pero simplemente por versiones de los archivos. ¿Vale? Es decir, no puedes tener la versión 0 y la versión 1 del mismo archivo en el mismo proyecto. Tienes que optar por una de ellas. Entonces es un setup incompatible. Nosotros te buscamos uno que dependan todos de la versión 1 o de la versión 0, pero que dependan todos del mismo. Entonces esa es la búsqueda que nosotros hacemos. Pero no hacemos ningún assert sobre la calidad del código en sí mismo. Para eso está la comunidad. Es decir, si tú pones un código muy malo, nadie va a depender de ti. ¿De acuerdo? Y en las búsquedas y todo aparecerás muy bajo, porque nosotros sabemos que nadie depende de ti. Entonces, sin embargo, el que se moleste en hacerlo bien, en hacerlo multiplataforma, en terreno documentado y en que aquello sea porque le funciona a todo el mundo, ese lo utilizará a todo el mundo. Y en las búsquedas aparecerá antes y eso es precisamente lo que hace que ese código cada vez sea mejor, cada vez será mejor y el código peor al final acabará muriendo de alguna forma, acabará extinguiendo. ¿Sí? Te quería preguntar sobre si alguien quiere retirar su código. Por ejemplo, yo hago un desarrollo en Arduino, tengo una librería, la he subido toda, pero veo que esa librería ya no las quiero seguir publicando, las quiero retirar y a lo mejor quiero subir otra o no quiero subir nada. ¿Qué cuál? Muy buena pregunta. Esa es de las partes más... Somos el Facebook del código. A día de hoy, es decir, tenemos un contrato de licencia, os lo podéis ver cuando está ahí la herramienta, como hacemos todos cuando aceptamos un contrato de licencia, que lo que quiere decir es que al final tú cuando publicas tu código, lo estás publicando en abierto, lo estás ofreciendo a la comunidad para que la comunidad dependa de él. Entonces, en el fondo estás publicando una copia de tu código con una cierta licencia. Entonces, a día de hoy es que ni siquiera lo tenemos implementado porque no tenemos implementado el chequeo a quién estás fastidiando cuando eliminas ese código. Lo que intentamos garantizar en Bicode es al revés, o sea, que cuando algo funciona, que funcione para siempre, que tú llegas dentro de un año, pones un include a aquel archivo que te haces hace un año y que eso te siga funcionando. Entonces, eso se destroza absolutamente si cualquiera puede borrar su código en cualquier momento. Entonces, es algo que implementaremos intentando chequear oyes, que estás fastidiando a esos que dependen de ti, que no sé qué, pero a día de hoy nuestra premisa es, vale, vamos al revés. O sea, lo que estamos intentando hacer es crear comunidad, es decir, que la gente dependa de ti es bueno y si la gente te está utilizando y tienes un repo de GitHub con un montón de no sé qué, pues, hombre, lo de quitarlo no debería ser lo normal. Entonces, ese es nuestro caso de uso de éxito normal. Cuando la gente nos empieza, oye, es que yo de verdad quiero quitar esto porque tengo este problema no sé qué, hombre, llega un momento que lo borramos y los que estén por debajo que se fastidien. pero no es la política principal que queremos tener en Bicode. ¿Sí? ¿Cuál es la licencia del código que se publica? La que tú quieras. ¿Cuál es la licencia del código que se publica? La que tú quieras. Tú le puedes poner, igual que cuando lo subes a un repo, tú le puedes poner el contrato de licencia que tú quieras. Ahora mismo estamos implementando un sistema de etiquetas que tú puedas de alguna forma etiquetarlo y decir, vale, esto es licencia GPL2. Lo que tú hagas un find cuando busques dependencias puedas filtrar. Oye, yo solo quiero depender del código GPL2 o quiero depender solo de licencias permisivas MIT, Apache, lo que sea. Entonces, en eso, en añadir esos filtros de búsqueda para tú depender solo de licencias de que tú quieras, eso es ongoing work todavía. Pero a día de hoy tú puedes subir el código con la licencia que quieras. Lo que no tienes, o sea, lo que no se puede ahora mismo tecnológicamente es borrarlo en el momento que te dé la gana porque eso, porque no lo tenemos no lo tenemos implementado. Pero la licencia es la que tú quieras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Se nos ha pasado el tiempo, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos